Para ti amigo chica llano, te pido de corazón de que te protejas de este momento de pandemia te laves las manos y mantener siempre tu distancia de corazón te lo pido Y la memoria entera es nuestra vieja historia si se quiere un poco pasada de moda solo me quería en mi humilde lista tu incierta posesión de artista nada de grandeza, ternura y pobreza cosas que no iban a llenar la mesa y así me quisiste sin más pergamino que esta mi guitarra y mi gran cariño y hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino yo recibo y doy cuenta que y nos estamos quedando solos, solos, solos vieja solos como el día cuando nos casamos dame mi guitarra dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste nada de grandeza ternura ternura y pobreza cosas que no iban a llenar la mesa y así y así me quisiste sin más pergamino que esta mi guitarra y mi gran cariño y hoy que nuestros hijos y hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino recibo y doy cuenta que nos estamos quedando solos, solos vieja solos como el día cuando nos casamos cuando nos casamos dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste 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 Gracias.